No se levantará pronto tampoco Puedo escuchar a los animales Están tranquilos Quizás salgan de su escondite Después de un intento Derrotamos a cerca de la mitad de los dragones De este cráter Puedo oír las aves Nos dan su apoyo Que agradable Ok Solo por curiosidad hermano ¿Por qué no te gustan los acertijos? Son pocos serios Alimentan el pensamiento lateral Escucha Hay tres puertas delante de ti Una contiene un foso con picos Otra un dragón Y la última un par de leones Que no comen hace semanas ¿Qué puerta abres? El primero Un pozo con pinchos se evade fácilmente Deberías elegir la tercera Porque los leones que no comen hace semanas Estarían muertos Me gusta este acertijo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!